Música Les saluda Joana Alvarado de Articola Jovis Nos encontramos con la presencia aquí, bueno, le llegamos de sorpresa a José Abraham Cubillo y él nos va a mostrar un poquito de lo que él tiene aquí, las abejas apismelíferas, abejas sin aguijón y el proyecto que está desarrollando aquí en la zona de Nicoya Música Tener la presencia de Joana acá en la zona de Guanacaste gracias a ese tour que ella ha decidido venir a Nicoya y venir y ir a todos los apiares de las Apis y también presentarse con las Melipona y darnos un espacio a nosotros yo me siento muy agradecido, muy bien con las personas que me han dado el espacio bueno, ahora Joana con su canal dándonos una oportunidad acá en Pedernal de Nicoya y en donde podemos observar toda la área turística, queremos emprender, nos falta mucho pero gracias a Joana vamos a ser un poco más presentados y tener el espacio, estamos a 5 kilómetros de Nicoya y con muchísimo gusto los recibimos acá en Pedernal de Nicoya muchas gracias a Joana, muchas gracias a Don Daniel Medina y a todas las personas que siguen a Joana ahora pico la ayuda, gracias estas tienen orden, estas son mariolas las obtenemos prácticamente gracias a las Apis porque las Apis, ellas han brindado el espacio de que cada colmena cuando se enjambra o se van probablemente el olor de ellas que les queda ahí, les encanta la Mariola va y se mete ahí ellas, ellas no pelean con las Apis y probablemente cuando ellas pelean pues la Apis puede ser víctima de la Mariola a veces creemos que como la Mariola es más pequeña pero es más brava y mata cualquier tipo de abeja entonces pero ellas conviven ahí juntos y probablemente todas estas que tenemos han sido obtenidas en las Apis de Don Daniel Medina y él nos ha brindado con el hijo de Don Adrián que en donde nosotros podemos obtener y tenemos un espacio donde poderlas tener acá donde ellas puedan vivir un poco más libre donde tengan un espacio donde puedan volar todo lo que ellas puedan y también traer su alimento, lo que son polen y miel y ahí entonces ellas, lo que estamos haciendo, tratando acá es fundamentar un proyecto en donde podemos mostrarle a todas aquellas personas que son las Mariolas, que son los Opuanas, que son los Hicote Gato y que es el Chico Pipe y lo que son Alitas Blancas ¿Reciben visitas ustedes aquí? ¿Ustedes hacen tours? Esa es la idea de nosotros comenzar a hacer un tour pero primero tenemos que establecer las abejas para poder enseñarles a las personas en donde ellos puedan ver y no decir, porque muchas personas dicen ¡Uy, abejas! No, las abejas nos atacan hay dos tipos de especies de abejas, que son sin aguijón y con aguijón que se llaman meliponas y las otras se llaman apis entonces donde las personas pueden darse cuenta que no son agresivas, como lo podemos creer a veces todos creemos que las apis nos atacan y nosotros invadimos más bien el espacio de las apis y nosotros les estamos dándole un espacio mejor a ellas entonces también en este espacio, en este tour, también tenemos apis en donde muchas personas dicen ¿pero por qué? Si esas nos atacan No, ellas nos atacan porque trabajan una genética muy avanzada entonces don Daniel nos ha dado esa presencia y ha tenido el placer yo de poder trabajar con él y él aprender un poco más creo que ha sido el maestro mío y yo me siento muy agradecido con ellos igual con Adrián Medina porque me ha brindado la oportunidad de también tener con él acá un espacio, creo que estamos trabajando y impulsándonos bien cada día más y poder también dar un servicio en donde las personas se den cuenta de que son usos medicinales y son usos para personas diferentes como lo es la vista, gástricos y problemas estomacales en donde las personas pueden obtener y pueden averiguarse con nosotros nos pueden seguir ahí en Adrián o nos pueden seguir a mí también en José Brancuillo por Instagram o por Face cuando tengan el gusto, cualquier cosa alguien quiere consultar no duden en llamar estamos siempre a la orden para que aquellas personas que gusten ¿Cuál es el teléfono? en 6023-2020 nos pueden llamar ahí y también si usan algún tipo de miel o alguna especie también podemos ver qué podemos hacer brindar y estamos a 5 kilómetros de Nicoya y pueden visitarnos es un área en donde la gente puede brindar venir a hacer parrillas en donde pueden venir a pasear un rato y pasar una tarde con abejas y en donde hay dos tipos de especies que son apis y que son mariolas altísimo el café ellas se vuelven como locas puedes ver allá hay cortes amarillos ahí tenemos muchos árboles nativos de la zona en donde ellas pueden recorrer aquí también nosotros le brindamos una mano a las abejas en donde ellas pueden venir a recoger resina desde la misma miel nosotros probablemente cuando sacamos las cápsulas de la miel de mariola podemos volver a agregárselas y ellas la vuelvan a recoger no sé si puedes observar aquí en el vidito en donde se ven los piecitos en donde ellas llevan ya la resina para poder integrarla adentro y poder construir el panal por dentro poder construir las cápsulas de miel para muchas cosas el mismo propóleo ellas lo llevan y trabajan con también de lo que sobra de la miel de apis eso es como una ferretería comunitaria exactamente también ellas tienen su derecho de también obtener pueden obtener también aquí podemos observar la parrilla que está a la disposición no se cobran absolutamente nada si gustan las personas pueden traer sus frescos sus costillas sus bistecs su chuleta y pueden hacer con mucho gusto y la parrilla está a la disposición de todas las personas en este momento todo es gratis en este momento no se está cobrando absolutamente nada para poder venir a visitar las abejas en Pedernal de Nicoya y y Música Música Y estos ya están en troncos o son cuanes Probablemente este año ya los vamos a pasar a cajas genificadas Música 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 Esos troncos ustedes los ponían y llegaron solas? No, este si llegó solo Este es del hábitat Donde las personas pues Lo cortaron y nos contactaron Y Adrián tiene contacto con las personas en Nozara Y pues Adrián lo trajo para acá Y darles un mejor espacio a ellos Donde están mejor acá Pero la idea es siempre pasarlos a cajas genificadas Para poder ellos trabajarlos mejor y no poder maltratar las amigas Ese es un núcleo, ese ya prácticamente ya está para pasarlo a esta caja Y acá el de este lado está huérfano La reina probablemente tuvo un accidente o murió en Maderoño Maderoño salamos Árbol melífero Ajá Es un árbol que produce demasiada miel Y nosotros lo que hacemos es sembrar árboles en este espacio Para que las abejas entre un año o dos años puedan tener un poquito más de néctar La botella que puse ahí normal Es para que llegue en una trampa ¿Qué les pone para atrayente? Lo que le pongo a atrayente es lo de la mariola, la resina Lo que ellas ya sobra y no se utiliza Nosotros, yo se lo pongo ahí Y ellas fácilmente ya solas llegan Aquí tenemos cungalitas blancas Una especie que está feliz de extinción de todas las especies de Congo Esta es la única especie que produce miel y se puede consumir la miel Es poco vistoso, él es un poco reservado Y acá tenemos un hipotecato Este fue el que pasamos de aquel árbol acá Él ahorita solo está en cría Nada más es pura cría Se está fortaleciendo ahorita para que él pueda poder tener un milario más Y ya poder producir la miel de él Igual, esta es una mariola que se había ido Y llegó otra y cayó solita Y yo la tenía ahí y sola llegó Esta es la última Esta es la reina de nosotros Esta es la que abre Que nos ha inspirado muchísimo en trabajarla y protegerla Porque el hipotecato estrella costarricense Probablemente ya casi no se consigue Se ha fortalecido Buena cría, buena cría, buena miel y buena miel Ya tiene dos alzas de miel Porque él ya está muy avanzado Acá el privilegio que tenemos hoy en el día de hoy es que Va a ser nuestra primer visitante Y es una persona muy importante Que ha venido trabajando con las abejas En donde nosotros necesitamos muchas personas valientes Mujeres valientes Que costarricamente necesita cada día Y aprendamos con Giovanna Que las abejas no son peligrosas Hay que saberlas trabajar con mucho peligro No hay que estar pues molestándolas Las abejas es una pasión que sentimos nosotros Todos los otros que estamos acá Giovanna, don Daniel Medina Igual Adrián, su hijo Y yo, mi presencia, José Abraham Cubillo Voy a darle el privilegio de Giovanna Que me pueda autografiar un jícaro artesanal Porque ella es la primer persona muy importante Que ha venido a mi casa en Pedernal de Nicoya Muchísimas gracias Giovanna Por la presencia acá en Nicoya Pues es un honor Vamos a ver Tiene que ser un espacio pequeño Chiquititos Y para que le quede espacio Para el montón de personas Que espero que empiecen a venir Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.